Hola amigos de Foxport, hoy me siento contento porque mi tío me viene a ver, le voy a demostrar que estoy dispuesto a ganar. Si amigos, estoy aquí para ver este encuentro en que va a luchar mi sobrino, La Sombra, para apoyarlo y seguir alientándolo a que siga adelante en su combante. Los saludos amigos, Paco Jr. ¿Dónde está? Hola amigos de Foxport, les saluda a su amigo Bombón. Esta noche Damiancito va a quedar pelón, nuevamente la cabellera va a estar en mi vitrina. ¿Dónde está? Esos acordes de los perros del mal ponen a temblar a cualquiera. Señoras y señores, ahí está el hombre que quiere sacarse la espina. Ya fue destronado por Bombón, ya fue rapado y hoy viene por la revancha, señoras y señores. Pequeño Damián 666. Mira Bombón, esta noche solamente va a haber un ganador y ese seré yo. A toda esta gente se lo voy a demostrar y más que nada a ti y después voy a recuperar mi campeonato porque soy el número uno. Yo te lo voy a demostrar. Aquí estamos, señoras y señores, en esta batalla super estelar para todos los amigos de Fox Sports. Es el área de la policía, una lucha de cabellera contra cabellera. Este es el campeón de los minis, Bombón, frente al ex-monarca, el pequeño Damián 666. Vaya recibimiento que le dio aquí a este cachorro del mal, a este pequeño Damián 666. Un Bambán que bueno pues ya se la hizo en el pasado. Quiero repetirle la dosis aquí a Damián. Y atención porque va a volar. Ahí te lo dejo, Julio. El vuelo tremendísimo por parte de Bambán sobre mini Damián. Ahí bronco que es el second cuando estamos reviviendo la historia cercana. Vean nada más que esa actitud llevaba tal impulso que bien pudo haberse metido a vestidores ahí Bambán. Vean nada más que forma tan sensacional de atacar a su rival que no la ve llegar, Juan Carlos Castellanos. Se le vino la noche ahora a ese pequeño Damián 666, el perrito. Lo quiere, se lo quiere comer vivo prácticamente, Bambán a su oponente, amigos. En la República Mexicana, más allá de las fronteras, a través de Fox Sports, esa lucha se ha ganado en un espacio importante los mini y están ya encabezando esa función para ustedes. Y apenas la semana anterior cumplieron 16 años y de esta manera lo están celebrando, Castellanos. Así apaga la vela a la torta o al pastel como quiera llamarle. Aquí está Bambán, ese luchadorazo que se ha metido al público a la bolsa con su entrega en cada match. Castigando, aquí vaya castigo, tremendo. Está castigando pero espaldas planas y está perdiendo Bambán. Increíble. Oye, estaba castigado. Lo lleva al toque de espaldas. El pequeño Damián 666 estaba fuera, estaba liquidado. Sin embargo, una colmillada de este perrito del mal. Y el triunfo es precisamente para... Semana a semana todas las transmisiones de los guerrados del ring a través de Fox Sports. Sabe toda la magia de la lucha libre. Y es una de las más emocionadas con lo que está pasando en este combate. Y Damián que pudo sacar la casta. Pudo cambiar el resultado. Algo que parecía desfavorable para él. Supo sacar fuerzas de flaqueza. Y ahora aquí, Bambán pagando las consecuencias. Recordamos. En el récord, ya este mini Damián fue destronado del campeonato de los mini superestrellas precisamente por Bambán. Y tiempo más atrás fue rapado también por Bambán. Así que esta tiene que ser su gran función, Miguel Hinares y Rodríguez. Aquí están estos hombres. Ahora el pequeño Damián 666 es el que manda. Se siente confiado después de haber ganado de forma sorpresiva e inesperada esa primera caída. Y aquí va sobre la frente de Bambán. ¡Atención! ¡Lo estamos riendo! Llevándole ahí los dientes. Vean ustedes un perro rabioso. Este Damián 666. Bueno de cabellera contra cabellera. Ahí viene. Lo asombran en una proyección de frente sobre la lona. Lo que son las cosas. ¡Qué panorama tan diferente ahora, Julio! Definitivamente un panorama diferente. Muy, muy diferente. Bien lo cita usted. Pero ¿a quién? ¿A quién le va? Yo a Bambán. ¿Y tú, castellanos? ¿Le preguntas? ¿Sí? A Bambán, por supuesto. Híjole, yo creo que yo también le voy a Bambán. Anda enrachado. Sin embargo, no podemos descartar una reacción violenta por parte de mí. Damián ya lo vivimos en la primera caída. Y en cualquier momento, este rudo, este perrito rudo, puede sacar la castra. Ahí Bambán empieza a hacer de las suyas. Bambán está perdiendo tiempo precioso y preciso. Dejando respirar a su compañero. Esto es un mano a mano de dos a tres caídas. Cabellera contra Cabellera. Bambán en la esquina del dolor. Tiene a sus pies a Mini Damián. Pero lo dicho, castellanos, ¿por qué se voltea? Está con el público. Y ahí, ahí puede cambiar la historia. Vamos a ver si el público le da esa energía que requiere Bambán. Dos raquetazos. La malaguez aquí lo tiene. A tiro de cañón, Bambán. El actual campeón. Y vamos a ver, va a azotar seguramente. Y aquí ya está la malaguez. Y es la llave que ha hecho famosa. Bueno, que ha practicado mucho este Mini Damián. Ahí está. Sí, señor. Vaya. Vaya, una sopa de su propio chocolate. ¿Quién iba a pensar que Mini Damián cayera con la balagueza o la ultramana por parte obra y gracia de este Bambán? Le cambió la historia completamente. Sí. Y bueno, pues aquí están muchas damas, como ya es lo asombre, en este escenario. La Arena Coliseo de Perú 77. Público extranjero. Público de otras nacionalidades que se dan cita para disfrutar del mundo maravilloso del arte, de las llaves y los costalazos. Así están las cosas, observen ustedes. Aquí estaba Bambán. La famosa balagueza. Una llave que se la disputan. Hay dos personajes brillantes del catch. El chamaco balaguezio, el matemático. Así es. Efectivamente. Y con esta llave, de la cual este pequeño Damián, pues ha hecho una de sus favoritas. Con esa precisamente le ganan. Empareja la situación Bambán. Una caída por bando. Lo mejor está por venir en este escenario. La Arena Coliseo. Hola amigos. Soy el peluquero. Voy por mi caballera 112. ¿Quién será? ¿Bambán o pequeño Damián? Espérenlo. Aquí, por Fox Sport. Quiero Damián 6'6", que va con todas en el frente. Tratando de arrollar a Bambán. Y se llevó la segunda intermedia. Va la tercera. Y aquí está esa plancha. Vamos a ver tres segundos. Uno, dos. Y rompe el contacto Bambán. Y eso va a ser dramático. No se despegue de esos aparatos de televisión. Porque esto va a encrechar en emoción. Aquí está este Bambán. Se quita de forma estupendo. Y después guillotina tremenda sobre este pequeño Damián 6'6". Dos de los grandes luchadores. Pequeños en estatura. Pero grandes en corazón y valientes en serio. Uno campeón Bambán. Vaya que tiene un coraje deportivo tremendo. Y ese es Bronco. Y las cosas. Ese Bronco mide más de 1'95". Y pequeño Damián 6'6". ¿Qué te gusta? 1'52 más o menos. Y este pequeño eléctrico no levanta ni el 1'50". Y es el second del técnico. Cuando nuevamente Bambán está tomando la manija del combate. Pero está con un ritmo pausado. Se enfrenta con el público. Pide permiso. Eso no me gusta. Para nada. Puede ser un presagio de la tragedia. Como que no está bien concentrado Bambán. Perdiendo segundos importantísimos. Vean ustedes de qué manera lo proyecta. Hacia afuera del cuadrilátero. Este pequeño Damián 6'6". Cuidado. Tiene que meterse más en la lucha Bambán. O en el pescado va a llevar una penitencia. Aquí viene. ¡Atención! De la plancha. Desde la tercera. Hacia afuera del cuadrilátero. El vuelo de el pequeño Damián impactándose. Sobre la humanidad de Bambán. Ahí lo tenemos. Observen ustedes el vuelo. Aquí impactando precisamente. Pecho con pecho. Bueno, espectacular. La plancha. Hacia afuera del cuadrilátero. Buscando con toda la victoria. El excampeón de los Minis. Este pequeño Damián. Y después de esa plancha sensacional. Mini Damián tiene toda la oportunidad de rematar. A su rival. Hay cuerdas. Apoyándose ahí con la pierna derecha. Pequeño Bambán. Mini Damián pierde tiempo discutiendo con Rodolfo Ruiz. Excampeón nacional ligero. Uno de los mejores pesos ligeros de la historia de la lucha libre mexicana. Mini Damián. A base de fortaleza. A base de coraje. Quiere cobrar venganza. Esta es la gran oportunidad. Va 2-0 ahí. Pero vamos a ver qué as tiene bajo la manga este Bambán. En las cuerdas es letal. Vean nada más. Se lo está llevando con Laura Carrana. Laura Carrana. Laura Carrana. Dos segundos solamente. Dos segundos. Qué cerca estuvo ahí Bambán. Bueno, pues ahí lo tenemos. A estos hombres. Se están jugando la cabellera. El orgullo. El honor. Imagínate a Bambán Pelón. El campeón. Fíjate, no va con su personalidad. No. Mira, mira. Aquí está el castigo. Lo está rindiendo. Y todavía le pone la nariz. A besar la lona. Se ve muy lastimado la cruceta. El castigo también al brazo que está imprimiendo Pequeno Damián 666. No se rinde, no se rinde. Es valiente. La gente está empujando, impulsando a este Bambán. Y se mete con el público ahora Pequeno Damián 666. Perrito del mal. Mucho abrazo, además, de los mejores físicos de su categoría. Es el mejor físico. Y con esta gore, vamos a ver si lo rinde ahora Bambán. Está mostrando más variedad de castigo. El rudísimo es el momento de este match. Se empieza a voltear la tortilla. Y lo jala. Y le pone las espaldas planas ahora Bambán. Dos segundos simplemente. Vaya dramatismo que se vive. Y como no dice todo ahí, las espaldas planas. La rara invertida aplicada por Bambán sobre el Pequeno Damián 666. No fue suficiente. Y ahora Bambán tendrá que desplegar ahí todo ese caudal de conocimientos. Ahí se lo está llevando con esa palanca al brazo. Una tijera corta. Observen ustedes la palanca. No se rinde el Pequeno Damián. Y está saliendo ya. Rompe. La llave perfectamente el Pequeno Damián. Defendiendo con toda la cabellera. Ya en el pasado lo había rapado. Rapó a Halloween. Le quitó el campeonato a este Pequeno Damián. Y ahora lo quiere dejar nuevamente sin cabellera. Atención. Ahí va Bambán. Se quita. Atención. Se va a proyectar. Aquí viene. Por encima de la tercera manera de tornillo. Lance. Espectacular. Ahí está Eléctrico. Auxiliando a Bambán. Aquí lo vemos. Por encima de la tercera. Girando además. Ahí viene. El vuelo. Llevándose al Pequeno Damián. Juan Carlos. Qué lance. Vertigidoso. Preciso. Como dice desde 24 kilates. Este lance de Bambán. Siempre cae en el objetivo. Vaya trabajo que tienen. Parece que tienen ojos en la nuca. Porque siempre ven a su rival. Aquí lo sube. Quiere terminarlo en el encordado en medio de este vepusto escenario del Arena Coliseo. Julio César Rivera tiene otro ángulo también de esta estupenda lucha. Sí, excelente lucha. Juan Carlos Castellanos. Miguel Hinares. Si es que el público está bien metido. Estoy aquí entre las butacas. Están al filo también de los asientos. Y cómo no. Si Bambán tiene la gloria esperándolo también. La venganza. Este mini Damián cuando está saliendo de esta manera. Se lo está llevando. Se lo quiere llevar. Va a ser un estrellón tremendísimo. Castellanos. Miguel Hinares. No, 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 no. Vaya desducadora terrible. Qué forma de castigar del pequeño Damián a Bambán. Lo azotó ahí en la tarima. El impacto fue tremendo. Aquí lo vamos a ver. Vean ustedes. Ahí se resistía a Bambán. Y lo azota así. No, ve. Y choca la nuca también. Choca la nuca. Ahí en el pasillo. De esas grandes estrellas. ¿Quién se fija? ¿Quién se acuerda que miden menos de unos 60 esos dos elementos? Mexicanos, por cierto. Nadie. Se están entregando como si mieran dos metros. Aquí lo va a proyectar. Ahora lo va a intentar. Vaya castigo tremendo. Eso no se levanta absolutamente nadie. Bueno, pues ahí lo estaba proyectando. Lo liquida. Le pone las espaldas planas en un castigo que me pareció ahí. Pues una variante casi, casi de Martinete. Julio César Rivera. Así es, una variante de Martinete. Muy efectivo ahí por parte de Mini Damián. En unos momentos más vamos a tener las impresiones de estos dos grandes luchadores. No me cansaré de decir los Miguel Linares, Juan Carlos Castellano. Son pequeños, pero son gigantes en el cuadrilátero. Se ha ganado ya la posición que estamos observando de grandes figuras de la lucha libre mexicana. Vaya castigo. Incluso una fan tuya también está diciendo que eso no se vale. Se nos está indicando la cadernaria de las grandes aficionadas que fue un Martinete. Pues sí, tiene razón. Sí, es un impacto prohibido. Ya subió el médico de la comisión de lucha. Rodolfo Ruiz no lo apreció así. Pero eso pudo haber sido motivo de descalificación. Así que pues habrá que ver qué tan legal fue el triunfo de este pequeño Damián 666. Ahora mira, no hay que rezarle méritos a aquello Damián, porque por esa enjunda que tenía, él no se fija si lastima o no lastima a su rival. Simplemente él quiere conservar su cabellera. A ver usted la repetición. Aquí lo estaba preparando a Bam Bam. Y aquí está. Y vaya castigo a cervicales tremenda. El castigo sí ahora lo vemos aquí en la banca de la repetición. El castigo no fue el impacto sobre la cabeza, sino sobre las cervicales. Exactamente. Así es. Mira, aquí una vez más la repetición. El amarre es a los brazos, el candado es a los brazos. Ahí es el castigo a la duca. Es una variante, pero bueno, pues me parece que no es ilegal. Mira, ya está Julio César Rivera. Vamos a ir con él después de la repetición. Ahí lo tienes tú, Julio César. La venganza por fin. Pequeño Damián. Claro que sí. Es la venganza y voy a recuperar el campeonato que no debió haber salido de mi cintura. Por varios momentos estuviste casi al borde de caer por segunda vez consecutiva con tu cabellera. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos, Mini Damián? Es muy bueno, Bambam, pero ya le demostré que soy mejor. Me estuve preparando y lo demostré. Ahora, dame la oportunidad por el campeonato porque tiene que regresar aquí en mi cintura. Ahí están las palabras de Mini Damián. Está pero feliz. Vamos a tratar también de hablar con el pequeño Bambam, que en estos momentos ya está siendo rapado. Los dejo mientras, Miguel Linares, Juan Carlos Castellanos. Bueno, pues aquí tenemos a Bambam. Damián le entrega la tijera al pequeño Damián. Reconoce el triunfo ahí del pequeño Damián y se somete ahí a la tijera. Como un profesional pagando la apuesta. Exactamente. Pero qué humillación es el campeón, ¿eh? Bueno, pues sí, pero eso fue un match. En esta ocasión lució más pequeño Damián 6'6". Que, como él dijo, se preparó muchísimo en el gimnasio para vencer a este magnífico luchador como es Bambam. Que deportivamente, y lo más importante, que lo vemos bien. Sí. Después del tremendo casigo, Miguelito, lo vemos bien a Bambam. Lo recuperó rápidamente, subió el médico de la comisión de lucha, lo observó. Afortunadamente asimiló bien el impacto, no fue de consideración. No pasó a mayores. Y ahí está el triunfo de Bambam, perdón, de este pequeño Damián 6'6", sobre Bambam. Y una gran oportunidad ahí para tratar de acorralar al campeón. Ahí está Julio César Rivera. Adelante, Julio. No se pudo consumar la segunda victoria consecutiva, Bambam. Desgraciadamente, ¿no? Es un buen luchador. Me confié de más. Y pues lástima, ¿no? Me tocó perder, pero el cabello crece. Y vengo por la revancha. Esa revancha seguramente no tardará en llegar. Pero una felicitación, Bambam, porque la verdad son unos gigantes del cuadrilátero. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que me viene a apoyar. Y les prometo la revancha y la venganza. Ahí están las palabras del perdedor. Está cayendo de cara al sol. Exactamente. Como él dice, el cabello crece otra vez. Algunos, ¿no? Algunos no nos crece, pero algunos sí.